Música Compañeros pescadores que no nos vean como enemigos Pesamos no entender Su ejemplo y perseverancia por la causa de la pesca sana Sin que perturbe el medio Pesca artesanal Ahora se deberá pescar O sea si aquí la cogió y estaba diciendo Que por qué habían cogido ese animal tan pequeñito Porque él la tenía como amarrada Entonces él llegó y la va a soltar Como forma de permanecer en el territorio En condiciones de dignidad humana Un perro que tiene una camisa manga larga Toda así como de flores y todo así Se pone a su camisa Música Río, 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 río Color de plata te vean Los peces y el moán En sus aguas se pasean Río, 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 río Color de plata te vean Los peces y el moán Hablar de Luis Alberto Arango Crespo Es hablar de La persona humilde Transparente Cordial Buen amigo Buen hermano Buen padre Buen hijo Y me decía era amores Amores Venía cantándose Que hago con mi vida Que hago con toda mi vida entera Y si se iba a bravo Por la calle Más repetía Y él colocó esta canoa La Mil Amores Por eso Y ahí era reconocida En los puertos Donde llegaba Llegó la Mil Amores O llegó Lucho Mandaba a parar la canoa Y entonces me decía Oye el ronron El rugío Eso es un bagre Yo le decía a Lucho Yo no sé Cómo hacen los Los bocachicos Ni cómo hacen los bagres Uno Yo estudio La taxonomía Y todo Pero yo eso no sé Eso lo saben ustedes Entonces yo botaba Los tarros de límpido Como volábamos Los botaba por el patio Y él me decía Eso contamina la ciénaga Yo le decía ¿En qué sentido? Porque eso cuando llueve Va a tener allá La orilla Esto el compadre Un día le dijo Si quieren acabar Esa ciénaga Que la acaben Compadre Entre nosotros También vamos a ayudar Y que él dijo No compadre Que nosotros No tenemos que pensar Como piensan Los que piensan Acabar No es que el día De nosotros Cuando Luis Carlos Oye eso Tengan los hijos De ellos A ellos no van a poder Conocer ni el pescado Ni la vizcaína Ni nada Porque si desde ahora Comenzamos a acabar Entonces Eso no lo vemos nosotros Nosotros ya estamos grandes Y nosotros no tenemos necesidad Pero los hijos De nuestros hijos Sí son los que van a vivir La necesidad Ya en sí Lucho tenía una perspectiva De vida De futuro Que en la manera Como hoy actuamos En el río En la ciénaga En su entorno Pero también Como actuamos En las relaciones Con nosotros Estamos sentando Las bases Para hacer una vida Sostenible Como líder En el llanito Que yo soy llanitero Y él también era llanitero Yo creo que No nace Y no lo verá más nunca Como líder Como él Y no lo hay aquí Porque fue el único Que fue capaz De sentar A todas las organizaciones Del corregimiento Al llanito Para un solo propósito El propósito De la recuperación De la ciénaga Defendían la pesca artesanal Con dos objetivos Básicamente Uno Pues poder garantizar Que hubiese peces Para el futuro Y segundo La defendía Porque Los humedales Dentro de los cuales Se ubican las ciénagas Pues están siendo afectados Por diversos Actores económicos El problema El problema de las ciénagas Es que se convierten Sobre todo en invierno Que eso se vuelve Como unos mares interiores Se convierten En unas rutas De todo Rutas de armas Rutas de drogas Rutas de gasolina Rutas de todo Y rutas de De fuerzas Al margen de la ley Después de la desmovilización Digamos Se creía Las comunidades creían Que este fenómeno Del paramilitarismo Ya iba a dar un cambio Pero rápidamente Se dieron cuenta De que no había tal cambio Que había de pronto Un cambio En su actuar En sus prácticas Ellos lo llamaban A reuniones Y sabían los conflictos Que tenían Porque tenían Posiciones diferentes Respecto a La conservación De la ciénaga Realmente Frente a los conflictos Frente a las tensiones Siempre era una persona Que estaba llamando Al diálogo A la conversación A buscar salidas De manera Concertada Dialogada Para él La palabra Era creíble Era su fuerza Decían No mi hijo Yo no tengo miedo A morirme Después que me maten Y me dejen Donde ustedes Me puedan recoger Yo le pido a Dios eso Pero yo no le tengo miedo A comer A que me maten Lucho Con su perfil De líder Asumió el liderazgo De la asociación De pescadores Y agricultores Del llanito APAL Y en ese marco También ellos Como pescadores Rápidamente Con una visión regional Y comienzan A ver Cómo logran Encausar A los otros pescadores Luis Hizo posible Que la gente Se encontrara Y confiara Luis Hizo posible Que la gente Se reuniera Y se viera Una sola persona El pescador Las luchas Del pescador Que por eso Yo soy el amigo Siempre para ti Porque era un hombre De muchos amigos Aunque los seres humanos Somos seres sociables Usted le decía a Lucho Que mañana No hay que estar en Barranca Que no sé Así no tenía la pasaje Pero allá Se representaba Él no se le marcaba Sin 5 Sin 5 me voy Así es güera Aguantando hambre Y el día 11 Se terminó La capacitación El día 12 Viajamos Yo viajé Como a las 8 De la mañana Y como a las 11 Me llamó Rosau Mataron a Luis Arango La lucha de lucha Y el de muchos pesqueros Su filosofía Y amor Por el recurso hídrico Será la bandera Que sus compañeros De la asociación De pesca De la cena gal Ya que lo asesina Uno de los asuntos Que Lucho creyó Era que Que podía ir a hablar Que lo invitaron a hablar Y por eso iba a hablar Porque él siempre Mantenía la esperanza De que la palabra Tenía una fuerza transformadora Cuando no entendemos Qué significa la vida Cuando uno cree Que la vida Está en el comer dos días Cuando no Tenemos principios Ni valores Cuando creemos Que el solo hecho De que la persona Piense diferente Es nuestro enemigo Cualquier persona Está dispuesta A matar Cuando Líderes Se sitúan En el Horizonte Del poder De estas estructuras Precisamente Para Ir Haciendo Su Desestructuración Por la vía civil Por la vía política Ellos allí No saben actuar Y actúan Y actúan Irremediablemente Es con la Con la violencia De esa manera Por encima De 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 comida para su casa, para el primero era lo comunitario, uno lo llamaba y él siempre estaba disponible para uno en eso, siempre. La muerte de Lucho fue la eliminación de una figura política en el sentido de que él estaba representando una voz que había sido acallada durante muchos años. Nos desestabilizaron, nos desestabilizaron porque era el hombre que nosotros creíamos que nunca iban a tocar porque era el hombre que creaba confianza. Elimina la posibilidad de un liderazgo y acalla finalmente, porque el resultado es el silencio. La memoria de transparencia de la reconstrucción del caso es precisamente un tejer colectivo de recuerdos, de imágenes y de sentimientos que van cruzando diferentes perspectivas, situaciones y que hace que precisamente sea tan importante que sea un ejercicio colectivo. No sea la memoria del Estado formalmente, la memoria de la mamá de Lucho, la memoria en este caso, sino la memoria de todos quienes de alguna manera estuvieron presentes en la vida de él. Porque hay que definir cuál va a ser la memoria de este país, pasado 20 años. ¿De qué se va a contar? ¿Del prócer de hace mil años o de los líderes campesinos que también hicieron apuestas por el país? Y que vale la pena que el país conozca quiénes son, cómo son, cómo vivían en la sencillez más grande y en la precariedad más grande como la que hemos visto nosotros en el Llanito. Había un hombre que le apostaba a la conservación del medio ambiente y que era coherente en su vida con eso. El programa Desarrollo y Paz sí ya tenía claro que iba a ser un proceso de reconstrucción de la memoria histórica del caso Luis Arango porque era parte de su proceso. Pero entrar al Centro Nacional de Memoria Histórica le da una categoría especial porque es la posibilidad de que el Estado colombiano reconozca que en la muerte de Luis Arango hay un factor determinante en relación a cómo se ha comportado el conflicto armado. Como primera medida era superar el duelo. Para nosotros era muy difícil y nunca habíamos tenido la oportunidad de sentarnos entre todos a mirar lo que pasó y a decir cómo nos sentíamos, cómo habíamos sentido la pérdida, cómo nos sentíamos para seguir adelante. Es el encontrarnos y de tratar de sacar todo lo que llevamos dentro y decirse que sí, teníamos miedo, tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos rabia con el mundo. La metodología, la caja de herramientas, porque es la caja completa, posibilita en las víctimas tanto a nivel individual esa reconstrucción, ese reencuentro con ellas mismas, la posibilidad de hablar, solo la posibilidad de hablar y encontrar a alguien que respetuosamente lo escuche. Aquí me estás hablando, yo te estoy escuchando, hay alguien más que te escucha. Te escucho yo, te escucha el equipo, te va a escuchar el país, te escucha la universidad, te escucha el Centro Nacional de Memoria, te van a escuchar tus vecinos. Las comunidades reciben a la academia, pero la reciben con cierta resistencia, porque digamos por año la tradición de investigación da cuenta de que la universidad va, saca información, como un laboratorio, entonces el ratón se deja experimentar y chao. Por eso en estos procesos de investigación sobre memoria es clave estas metodologías que son más implicativas, no de la observación, relación sujeto-objeto, yo aquí, yo investigo y chao. No, esa es la clave. Las universidades están muy alejadas del mundo real. Las universidades están mirando, están narrando, están construyendo investigaciones, a veces muy por fuera las realidades, y la demanda, casi la exigencia que la sociedad civil está planteando en las universidades, haga presencia en esos espacios donde es recurrente, necesario, urgente, la investigación social. Hola, buenas, pal guamo, buen día. Vale, gracias, gracias. Como institución, la universidad tiene una responsabilidad social con el contexto que le rodea, entonces haga ejercicio de esa responsabilidad social a través de procesos como estos, que los impliquen, que les permita también preguntarse para qué la docencia, para qué una educación sin problematizar la realidad. Los primeros pulvones No hay otra posibilidad de hacer ejercicio de memoria histórica en el contexto de Colombia si uno no se permite a sí mismo estar en los contextos reales, interactuar con las personas que hicieron parte de esos hechos. Es imposible pensar hacer memoria histórica desde el escritorio. Hay que hacerlo desde el territorio. Muchos de los pescadores no son personas letradas. Entonces si tú vas a trabajar con ellos y en perspectiva, es más fácil que ellos puedan en un dibujo contar cuáles son los problemas que si tú haces con ellos un diagnóstico. Y la cartografía social es que ellos hagan sus propios mapas. Entonces no es el mapa hecho por el Agustín Codazzi, sino el mapa que dibuja a la gente. Con los ganaderos ha sido difícil el acercamiento. Y como los ganaderos también se cogen todas las zonas de los playones, cuando el río se seca y ellos lo ponen ahí para ubicar ahí a sus ganadores. Nos reunimos en un grupo allá a hablar sobre la memoria de Luis Arango, cómo habían sido las cosas con Luis Arango, cómo lo conocíamos, que si teníamos fotos. Asistimos los líderes que estamos ahorita. Nos preguntaban que cuál era la canción que le gustaba a Lucho. Entonces había una comadre que vivía por ahí cerquita que hasta se puso a bailar la música que le gustaba a Lucho. ¿Todo deseo de atrás? Bueno, yo vengo a compadre, yo me lo tomaba, ¿no? Pero prácticamente, ¿me cuida para bañar? Nosotros decíamos social. ¿Sociales? ¿Será que nosotros nos vamos para el pueblo o nos quedamos aquí? No, sociales, dormamos aquí en esta parte porque aquí no nos pasa nada. Entonces, volver a hablar del tema, por lo menos volver a decir lo que yo sentí ese día, cómo viví yo esa situación, eso tiene un poder sanador impresionante en cada persona y también en el colectivo. Lucho, pues, todos los días vive mi pensamiento que aunque no esté con nosotros, siempre vivirá con nosotros porque fue un hermano que no tuvimos nada de que, de pelear ni nada. Eso repara en gran parte el daño que nos hicieron, pero es para que no se olvide la historia. Y yo creo que fue muy acertado hacerlos con nosotros. Y agradecemos a cada una de las personas que estuvieron ahí y a aquellos que tomaron la decisión de que nosotros fuéramos escogidos para que la memoria nuestra no se perdiera. También hay así, Pabá decía, a veces las cosas pasan porque tienen que pasar, a veces uno tiene que morirse para que pase algo bueno o tienen que morir los malos para que se acabe la maldad. Él decía todo eso. Y si me asesina todo es porque me matan. Ya ustedes saben por qué me asesinan. Recordar a mi papá es duro, pero también dicen que es bueno porque toda la persona lo recuerdan de una forma muy importante. Y en el caso de Luis Arango, en el caso que nosotros trabajamos, es bonito ver cómo la familia, a partir de ese proceso, le da un significado distinto a la muerte de su ser querido. Ya no es pensar que, digamos, el dolor, la rabia que se siente. Y no, qué bonito ver que lo que hizo nuestro papá, nuestro marido, nuestro hijo, nuestro tío, es tan importante que ahora se tiene en cuenta. ¡Vete a verte, Kennedy! ¡Qué alegría verte! ¡Gracias a Dios! ¡Hola, Ari! ¡Estás muy simpática! ¡Hola! Yo creo que Lucho estaría feliz de ver lo que estamos haciendo. Hay un programa, que es el programa Guartarríos, que era una de las cosas que Lucho quería, que no muchas instituciones financian porque es costoso, pero algunas de ellas creyeron y se dieron la oportunidad en poder dar ese voto de confianza a los pescadores. Y creo que para Lucho sería muy grato poder estar viendo esto que estamos haciendo en este momento por el río y por su ciénaga. O sea, él está, porque él se está dando cuenta, está más contento porque se ha seguido la lucha de él, seguir patrullando a la ciénaga. Nosotros ya veníamos haciendo eso sin nada a cambio, ¿sí me entiendes? Así, porque nos gusta, porque seguimos el ejemplo que nos dejó Lucho, que fue cuidar la ciénaga, el río, porque es que es algo que nos va a mantener a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo no tiene ya Lucho, pues, que nos dejó? Y nosotros, sin embargo, hemos seguido con lo mismo. ¿Tú crees que ahora, después de que Isagel deje de pagar, ellos, todos ellos van a salir a hacer lo mismo que hacía tu marido? Pues, no serán todo, pero sí lo hacen. Sí lo van a continuar. Sí, sí lo van a continuar. Es un ejercicio bonito porque hay un equilibrio de ganancias. Aquí ninguno es protagonista, ninguno sale más. Ganan, digamos, a su medida, causa a cada uno, su medida, en su justa condición, por decirlo así. Más que una estatua, más que un, vamos a decir, una simbología de algo es que realmente se sepa qué pasó y que la historia se cuente siempre, 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 siempre. Y que cuando se paren en alguna parte y digan, ¿qué celebran hoy? El Día del Pescador. El día que se conmemora hoy, el día del asesinato. Y vida del pescador, Luis Arango Crespo. ¿Y ese man quién fue? Pues este, este, este. El Día del Pescador. 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 El Día del Pescador.